Kelly Collider Expressions, temporada 4, capítulo 3, Dialuca antes de Kelly. Aquí está cómo se ve Dialuca antes de que tiene la combinación con Kelly Collider. Aquí está calmado, sorprendido, contenta, malhumorada, triste, y aquí están todas las expresiones. Para más, chequen en arroba kellycollider en las redes sociales y kellycollider.com. ¡Gracias!